Estamos en Medellín, parce, una mezcla de reggaetón colombiano, DJ MC Jr., escucha esto. MC Jr. No me conviene tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. No de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero X tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. La presión, baby, paga el entierro, que si no es el culo tuyo, no lo quiero. Que puñetas hago ahora los 14 de febrero, me tienes depresivo, casa el perro y la mente alcohólica, muña exótica. Te hiciste un OnlyFan y estás erótica, de noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los Sony, chambo de afán y pero el corazón en ti. Veo tu foto y siempre te ves tempting, si te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing. ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal. Contéstame los boys, te dedico a una canción de Prince Roy, chequea el celular. Tú a mí no me quieres ser el puto final. Yo puse paleto y pero no es pa' manipular. Y sé que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímo en la rutina. La frialdad nos congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Mi amor. Si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio. Si no parchábamos a la jefe, cuando no tenía nada ni jefe. Si otra te habla mierda, no te deje. Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe. Pero no nos vemos hace meses. Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene. Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes. Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene. Hasta la gente se burla y me ve como un melo. Por un beso de esa boca, baby, yo hago de to, hago de to. Se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Por un beso de esa boca, baby, yo hago de to, hago de to. Se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Oh, 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 na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, na, na. Ok. Prende la caña, dale fuego a la Mari. Dale pa' mi casa, que yo tengo un chicha party. Que comience la acción desde que pise el lobby. Sorpréndeme, nena, que chuparle te llevo. Yo voy a la playa, tu pieza con la arena rosita. Déjame pasar la lengua por esa cocina. Ay, ponme esa cara bella con la que me exiga. Déjame bañarte, baby, con agua. Te llevo una playa, tu pieza con la arena rosita. Déjame pasar la lengua por esa cocina. Ay, ponme esa cara bella con la que me exiga. Déjame bañarte, baby, con agua. Déjate ver. Dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió el revés. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Cuento correr por la mía delante. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sueltas extraño. Soy el que se quedó en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres son. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya. Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá. Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión. Vine a buscarte, tú sabes la intención. Peleamos esta canción. Después me dicen más que te pareció. Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando, pensándote y salí del caserío. Quiero probarte que se esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío. Tanto brillo en el cuello, parezco congelado. Los que crecieron conmigo, ninguno está pelado. Llega el cantante, todo está solao. Jugaron conmigo y quedaron ponchados. Quitando dinero como si fuera nerdo. Tengo un apartamento en el brazo izquierdo. Están diciendo creído porque a veces me pierdo. La cuenta subiendo hasta cuando duermo. Llega la gente, si usted no respeta. A la baby le hice culo y las tetas. Todo el día fresco en pantaloneta. Ruge los motores de la porcheta. Todo el día sonando en la emisora. Hablando de la calle y las pistolas. Mi flow es de calle, pero se enamora. Lo mismo escucharme, hay que verme en persona. Todos los días compro ropa, aunque nunca me la ponga. Robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami, zonga, putonga. Mami, zonga, putonga. Todos los días compro ropa, aunque nunca me la ponga. Robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami, zonga, putonga. Mami, zonga, putonga. Oh, yes, oh, yes. 500 pares de tenis y solo tengo dos pies. Yo la tengo en cuatro y me dijo, oh, yes. Vive en un barrio Medellín, pero culiando habla inglés. Baby, call me, call me. Yo antes estaba lowly. Yo le pago más que el only. Arrebatada hasta cuando no estoy horny. Underground, baby, siempre low-key. Yo funciono con presión, me gusta que me reten. Dicen que cantan, pero no le meten. Esto es por amor, pero amor al billete. Si tú no respetas, no hay quien te respete. Enfocado sin perder mi norte. Par de panas en la corte. Por droga o por el porte. Me pongo pa'l negocio, no hay nadie que me soporte. Hago dinero por deporte. Tengo casa y transporte. Hablan mal de mí, puede que no me importe. Yo sigo viajando el mundo, llenando el pasaporte. Un tema en media hora pa' que coque lo exporte. Siempre ropa nueva y así caladito el corte. Un chamaquito de comuna. Rico por la música, no rico de cuna. Soy una pantera, aunque no trabaje con Puma. Subiendo como es Puma. MC Junior. Te mamacita que te voy a buscar hoy. Te voy a buscar hoy. Yo soy el que le compré y le quito la tiona. Te veo la nalgota porque te pusiste lilo y te veo en la ropa. Siempre te veo chimba, pero yo te trago y te veo chimbota. Te amo, te amo. Te amo. En la entrevista de los ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bella, también tiene pa' la botella. Y con su amiga, con todo se quedará. En la entrevista de los ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bella, también tiene pa' la botella. Y con su amiga, con todo se quedará. Guau, 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 guau. Papacito en marihuana y champaña pa' la sed. Ella siempre se ve fina con mi boteca, vené. Ese culo impresionante. Yo quiero conocer adelante. A ella le gusta que yo le cante. Y que en Palma yo la ponte en el baño. Ella era mi novia y ya somos amantes. Yo me la robé con la máscara y los guantes. Una foto para linta y que no importe la gente. Que se mueran de envidia si no tienen de frente. Y en el primer día tuvimos conexión. Ese cuerpo es arte y es la exposición. Buri Grandi en esos jeans, esa skinny. Natural no le cabe en el bikini. Se siente el feeling. Préndame un pilli. Le levanté la pierna como corta Lamborghini. Yo tengo la mini, si le pidan, le doy killing. La llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorini. Se compré unos panty mosquinos pa' que modele. Y un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un perfume bon. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en PH en el poblado. Eh, yeah, yo nunca le altero el PH. Te quiero en cuatro pa' que grites, how shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi PH. Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby. Obvio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tú juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Eh, 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 yo soy el que la despisto. Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se los meto. Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo. Y si tú tienes los papeles, este culo. Corta para buscarlo y el facturo. Panticitos mosquinos y acá lo curro. Ella prenda el barreto y yo circulo. Dale, ponte la gota, diga la nota. No domines, vamos a azotar. Me tengo el gota, que tengo que sudar la gota, gota. Y en Colombia esto me grita, mamá azota. Un chin, todos quieren un chin. De las nenas de Medellín, los bebés me ven y dicen que chamba, carolí. Un chin, todos quieren un chin. De las nenas de Medellín, cuarto el booty que tenemos, brinca como tampoco. Y en Colombia esto es para ti. Aunque ni siquiera te siga. No tengo pendiente de tu cita ahorita. Yo no sé si será el destino. Ya sé que me la pasé pensando en ti. Y es como hicimos el amor. En la parte de atrás del carro. Solo vuelve, por favor. Yo no creo que eso sea un mal. MC Jr. En medio planeo la huida. Y aquí en Miami nos vemos escondidas. Si no tienes pizza yo te doy la mía. Si tú no yo preguntas tú estás perdida, mamá. Te hablé por Instagram y todo fluyó. Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no. Ahí fue donde mi mente se dañó. Sexo en la igua, eso terminó. La historia es larga, pero. Terminó ella en el extranjero. Si tú vuelves yo quiero. En tu cuerpo ser el primero. Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared. Que te nubes, te lo creces, tú eres la de quien te ve. Donde te veía tu novio, no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor. En la parte de atrás del carro. Solo vuelve, por favor. Yo no creo que esto sea un descaro. Dime, yo planeo la huida. Y aquí en Miami nos vemos escondidas. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Y si tú no yo pregunto, tú estás perdida, ma. Te beses, que te toca, que te pegas la pared. Que te nubes, te lo creces, pero la de quien te ve. Donde te veía tu novio, no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy yo, y a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso. Yo ya te imagino, como te debes perder sin ese valentino. Con ese cuerpo asesino, divino, ma. Que yo esté pensando que para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal. Y si no lo olvides, me voy a asustar. Tienes cara de que te gusta, Ricky, Nati. Nada de lo romántico, te vas a caer, titri, classic. Otro fantástico, no hay problema a ti. Yo tocándote, yo lo capo del troll. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear. Te voy a dejar la mitad. Yeah. Baby, bienvenido al party. Tú eres una bandita, un cuerpo de barbilla. Tu vía desde que no tiene ID. Se pone en mi hockly, se sube la faldilla. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba. A la disco que llega y a la descosa. No le pongo freno, si esas nalgas me las baja hasta el suelo. Si se hipota, no le gusta lo normal. Todo ese extremo, déjame ver dos. Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, vuelco. Esta noche va a ser de todos los medios. Que no se te olvide después del Yera, ¿cómo quedamos? Que no se te olvide en la disco, ¿cómo la pasamos? Tengo nieve por si te naces. Después que pase lo que pase. No olvides nuestras frases. La dona ya no juega, pero sigue dando pase. Hola, ¿cómo estás? Quiero más que chimba verte. La pasamos bien. Mucho pasto y aguardiente. Adictiva como coca, una loca. Ella quejo pa' subirnos la nota. No trajiste nada de bajo y se te nota. Yo quiero la combi con queta, que, lo chaculo, queta. Es tan madura que rico en la bicicleta. Y pa' la noche yo ya tengo la nota. Tengo la receta, ven y baila. Si tienes amiga, dale, traiga. Que tengo el taste como taiga. Vamos pa' la playa, así que búscate la raiva. Quítate la tanga pa' que sientas como reina. Como si te fueras a aceptar en mi falda. Ahora te bebé. Como si tú fueras una dinata. Hola, date. Tú eres una perra en cuatro patas. Me debilita esa percerita, me llega acá. Y de nuevo te veo. Hoy está más dura que ayer. Y mañana más que hoy. ¿Qué será que lo creo? Esa nalga es mecha fiero. Hola. ¿Cómo estás? Quiero más que chismas verte. La pasamos bien. Mucho pasto y aguardiente. Adictiva como coca, una loca. Ella quejo pa' subirnos la nota. No traíte nada debajo y se te nota. Ya hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. M-M-M-C Jr. Llego a la disco vestido de Jordán. La baby se me pega con un rico splash. Conjunto de nada y una ser forza. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la ve, eso es lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Le canto al oído, la beso en el cuello. Le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallos y en ese cuerpito yo deje mi sello. Tendría muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente. No voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de nada y una ser forza. Juan es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que niñito se mueve. Soy solito en el chino. Esa chori sale y arregla el clima. A la española latina. Me pregunto si bailas como camino. Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Saludo, un chorrito pa' las animas. El bote llegó y la dijo. Todas saben que hoy es Lady Night. Están diciendo, baby, saca a esa perra a pasear. El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear. Hey. Ella calladitas, no está en frontear. Yeah. La de pie se cruce y no está fácil de bucear. MC Junior. Capotado para ver la luna. No me peguen y las otras fuman. Dice que palmar de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Yeah. Son peligrosos, son dán. Como será la movie, si haces el trailer. Adicta al perreo, adicta a los cangris. Le gustan los kinky, no a ti, aunque se panza. Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas. No quería salir, pero ya pasó la página. Ah, 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 ah. Saludos, un chorrito pa' las animas. El botellero y la disco. Todos saben que hoy es Lady Night. Lo están diciendo. Baby, saca a esa perra a pasear. Ah. El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear. Hey. DJ MC Junior, MC Junior, MC Junior. En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar. Ya como él sale toque toque por la puerta de atrás y sale bien caribelada. Ella abrile la puerta diciéndole al vos. Ay, mi amor, casi no llega. Pase, me siga. Recuérdese un rato porque hoy le vamos a dar de seguida hasta las cuatro. Ventra Don Sega, se acuesta y se relaja. Y ella va y le lleva el desayuno en la cama diciéndole. Papi, ¿dónde quiero para mí? Y el desgraciado de tu marido. Y se muere sin seri. Enciende en el estereo y suena indagro del piti. Y ella muy sensual y pesa a hacerle string. Y moviendo este trasero con mucha sensación. Diciéndole al mozo. Papi, arrancame el calzón. El malvado emocionado va y le muerde la cadera. MC Junior. Ella le dice. Esto es tuyo cuando quieras y que coja. Toque, jale, chumpe. Porque esto es tuyo, papi, para que te lo disfrutes. Después de estar caliente empieza la acción. Y eso allá volaba el bracer y el calzón. Y ella le decía. Ay, qué rico mi amor, por eso es que tengo a mi marido de cabrón. Hágale papito, dale sin parar. Dale como al perro que mi esposo va a llegar. Así que hágale papito, dale sin parar. Dale como al perro que mi esposo va a llegar. Dele, 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 dele papi. Dele, dele, dele papi. Dele, 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 dele papi. Dele, dele, dele. Mételo papi, mételo. Mételo papi. Mételo papi, mételo. Mételo papi. El mozo la fue cogiendo de adelante para atrás. Y ella le decía. Y usted no se vaya a bajar, continúe papito porque esto se que pida. Deme como arrastra, deme duro sin medida. No pares papito porque esto es bendecido. Y si viene tu marido, el robo es bendecido. Y si vos te encalizó y le daba como amurra. Y que ella bien arrastra le decía. Papi burra, qué rico, qué bueno y trabroso que se es. Esta es la vida que en verdad yo me merezco. Son las cuatro de la tarde y don Sega ya se va. Y que ella baila y dice. Mañana madrugará, que yo lo estaré esperando. El pimpidor y una cilera. Pa' que usted me devore, pa' que coma una fiera. Pa' que hagamos cosas nuevas que no se hayan inventado. Y que usted me descansó, no coma un viola imparcao. Después de despedirse, ella empieza a cocinar. Y eso sí, a loco quise, como si ya fuera un plan. A las seis de la tarde, ya no cuesta malito. Y esperando al marido pa' recibirlo. MC Junior. Llega el pobrecito muy rendido y azarado. Y ella le pregunta. Ay, mi pibe está cansado. Te espero este capito, ya le traigo un demora. Y el marido empieza y dice, esta mujer sí que me adora. Y entraba a la cocina, ella va refugniando. Diciendo. Que maldito loco, ya se anima tanto. Lo odio, lo despezo. Y quiero que se muera. Pa' que mi otro hombre me devore cuando quiera. Así fuera mi monito. Quien estuviera aquí, de seguro yo sería la mujer más feliz. Ya le sirve la comida. Y le lleva en el testo y en la mente va diciendo. Y no matarse con un cuerpo. Ay, mañana te venga mi monito y que le haga. Y a mí me desantona hasta que me despojuega. Y eso es ácale papito. Vágenle sin parar. Vágenle coma perro que mi esposo va a llegar. Así que ácale papito. Vágenle sin parar. Vágenle coma perro que mi esposo va a llegar. Dale, 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 dale Ando, ando